Prendan bocina y sacan kitipo, que llegará la chiquita RD Y los niños del planeta, pórtense bien, que un futuro los espera Tuvo para la playa, tuvo para el risol, tuvo para el risol, tuvo para el risol Entonces por qué no les da, 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 tuvo para la playa, tuvo para el risol, tuvo para el risol Entonces por qué no les da, 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 con el yes, 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 yes Oye que lo que, lo que te voy a decir, nosotras chiquitas venimos de Cotwin Oye que lo que, yo no estoy improvisando, somos las chiquitas y venimos arrasando Somos las chiquitas y venimos aconsejando, con el coronavirus seguiremos estudiando Por televisión o por computadora, seguiremos estudiando y seremos surfadoras Yes, 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 yes Yes, 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 dale dale como es Tubo pa' la playa, clave yes Tubo pa'l risol, clave yes Tubo pa'co twin, clave yes Entonces por qué no le da 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 Tubo pa' la playa, clave yes Tubo pa'l risol, clave yes Tubo pa'co twin, clave yes Entonces por qué no le da da con el yes, 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 yes Clave yes, 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 yes Cris de Rocli, gracias por su apoyo, Cris produciendo, Francis Javier, gracias por dedicar su tiempo en este proyecto.